Ahora se le ha otorgado el cese de prisión, por lo cual está libre. Antes estaba con una domiciliaria y ahora está libre. Puede circular libremente por todo el país, por todos lados. O sea, lo que no puede salir del país, nada más. ¿Cómo se consiguió salir? ¿La libertad o está...? Está como un cese de prisión, es lo que llamaríamos escarcelado en otra etapa del proceso, pero un cese de prisión está con libertad. O sea, está en libertad. Sigue el proceso, pero está en libertad. O sea, lo dijo bien. Puede circular por todo el país, pero no salir del país. Para salir del país tiene que pedir autorización, sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuántos años llevaba de condena ya Néstor Benji? Llevaba dos años y seis meses, más o menos, ya de prisión efectiva. ¿Estaba condenado o todavía no? Condenado, pero no está firme la condena. ¿La condena cuántos años era? Cuatro años y ocho, nueve, no me acuerdo, pero cuatro años y nueve creo que era. Entonces, ¿prácticamente estarían las dos terceras partes de la condena? Sí, le faltaban siete meses. Siete meses, siete meses y medio, más o menos. A veces muy poquito. Faltaba. Pero bueno, obviamente se logró esto por lo que vino de la Corte Suprema, que obviamente ya estaba, ya existía, pero vino a confirmarlo en Córdoba, digamos. ¿Este juicio se había llevado a cabo dónde? En la Cámara Décima en Córdoba, Cámara Décima del Crimen de la Ciudad de Córdoba. La Cámara Décima está abocada, junto con la Fiscalía de la misma Cámara, a tener únicamente este proceso. ¿Y ese proceso se puede decir que ya llegó a su fin o todavía faltarían más pasos? No, falta mucho todavía, si hay como 800 imputados, y esto va a traer mucha cola. O sea, vamos a tener muchas novedades de ahora en más, entiendo yo. Con esto ya de la libertad de varios, o casi todos de la megacausa, se viene otra etapa técnica jurídica de esta megacausa. Hubo muchos abusos jurídicos, lo que entendemos los abogados, hubo muchas condenas que no son tal, hubo mucho apriete con los juicios abreviados. Así que bueno, yo entiendo que se viene a futuro hasta una nulidad de esta causa. Usted habla de una nulidad, eso sería que pasarían a... Y los dos años y siete meses que pasó detenido, por más que una parte fue prisión domiciliaria, ¿cómo queda para esa persona? Sí, ya está. Bocará en todo caso un resarcimiento económico el día de mañana, pero eso ya no tiene vuelta atrás. No tiene vuelta atrás. Ahora, esperemos que sale de la casación, ¿no es cierto? Porque si no tuviera en casación la sentencia estaría firme. Así que vamos a esperar el TCJ a ver qué resuelve. Pero como te digo, esta causa va a dar que hablar a futuro. ¿Cuáles serían los detalles para que dé que hablar? Bueno, hay muchísimos detalles de la megacausa y tendrías que hablar. Yo creo que incluso hubo otro detenido que salió hace poco, que estuvo en la radio y dio muchísima información sobre esto que yo estoy hablando hoy. Como te digo, creo que han aplicado un código totalmente distinto al código penal argentino. Así que creo que esto se tiene que rever. Se tiene que rever y desde el principio. Primero porque nunca tocó un juez natural, o sea que lo obliga a la Constitución. Se formó una comisión especial que está el fiscal de distribución y cámara décima para atender nada más que esta megacausa, cosa que es totalmente inconstitucional. Después no se han respetado términos de prescripción, hay muchísimas cosas que estaríamos mucho tiempo hablando y no creo que sea el momento. Pero creo que se han violado muchas garantías constitucionales en este proceso. No creo, estoy seguro. Por lo cual creo que esto va a terminar en un planteo de inconstitucionalidad, una revisión de todo este proceso por inconstitucionalidad.